Ha hecho una presentación general, diputado, presidente. Sí, la verdad que es muy gentil el ingeniero Álvaro en su presentación. ¿Cómo anda, José Luis? ¿Cómo lo ha recibido San Juan? Bien, bien, muy bien. Con el clima bastante raro. Sí, qué raro, ¿no? Qué raro el clima de hoy a la altura del año que estamos, ¿no? Y sabe que es un año muy ventoso, ¿no? Puede ser que el viento se lleve todas las malas ondas. Las malas ondas, bien. Y quieren las buenas. Lo que pasa es que trae tierra y las patronas se enojan porque tienen que baldear todos los días. Hay que limpiar la casa después, diputado. Y como presidente del Partido Justicialista, usted también está pensando ya en este 2019 y ya se han hecho algunas reuniones, acercamientos de diferentes sectores a esta gran mesa de justicialismo. Sí, sí, la verdad que estamos trabajando en eso. Usted sabe que el Partido Justicialista estuvo intervenido, mal intervenido a nuestro criterio. Durante esa intervención, el Congreso, el Partido Justicialista, lo hicimos funcionar. Convocamos al Congreso, creó una comisión de acción política para poder trabajar lo que no había consejo porque estaba intervenido. Esa comisión de acción política estaba integrada por 12, 13 compañeros y compañeras que no estaban en la conducción partidaria, con el mandato de que esa comisión podía ampliarse después a otros sectores. Y la verdad que el jueves pasado hicimos una reunión muy linda donde incorporamos a muchos compañeros de otros sectores, especialmente del sector gremial y también del político. Me parece que vamos juntando voluntades que a pesar de disentir en los ámbitos en que participan, en el caso del gremialismo, en los temas reivindicativos, en el tema político coinciden, coincidimos que no puede haber más gobierno liberal a partir del 10 de diciembre del año que viene. Que estas propuestas y estas políticas que tienen que ver con estos gobiernos liberales, que tienen que ver con todo lo que es amarillo, esta cosa Macri y compañía le ha hecho mucho daño a la Argentina, a la economía de la Argentina, al bienestar de los argentinos y que esa emergencia hace que quienes somos oposición y especialmente los que somos justicialistas podamos unirnos teniendo en claro que unidad no es uniformidad, que hay matices, que hay diversidad, y en ese sentido el jueves estuvieron el compañero Moyano, estuvo el compañero Felipe Solá, estuvo el compañero Daer, estuvo el compañero Piñanelli, que es el secretario de Gran Gremio importante, aprobamos la incorporación también del compañero Hugo Yasky que viene un poco en representación de lo que son las CTA en la Argentina, que nos parece importante. Y bueno, hay otros compañeros que estamos conversando para invitarlos a una mesa. Daer también estuvo presente. Daer estuvo presente, sí, lo dije, sí, estuvo presente. Y creo que esos cuatro compañeros que aparecieron en una foto hace bastante tiempo, bueno, los vamos a invitar, por ahí la unidad no es el 100%, pero lo que sí queremos es que nadie se siente excluido y el que no esté sea por una cuestión propia. Sí, ahora faltan los gobernadores, la foto de los gobernadores no está. A ver, están los gobernadores que tienen que estar, los que integran la mesa, está el gobernador Rodríguez Sá, está el gobernador Infran, está la gobernadora Corpacci, y están los gobernadores que tienen que estar, que son parte o de la mesa o de la conducción del partido, porque lo del jueves fue la mesa ejecutiva del Consejo con la Comisión de Acción Política, ¿no? Y los gobernadores obviamente, bueno, tienen su juego, pero los vamos a invitar también, ninguno ha manifestado una posición clara de no acompañar esta idea que tenemos de formar un gran frente opositor, donde el justicialismo tenga un papel central, donde no se excluya a nadie, insisto, donde el que no quiere estar es porque no quiere estar, el que no esté es porque no quiere estar, no porque se le haya prohibido. Obviamente que hay que fijar reglas de juego muy claras, lo hemos dicho muchas veces, esas reglas de juego pasan por 20, 25 puntos que tenemos que aprobar, que tienen que ver con el país, que tienen que ver con la producción, con la defensa de la producción, la defensa del trabajo, la defensa de los jubilados, la defensa de la soberanía. ¿Eso no está acordado? No, hay líneas generales, es decir, el movimiento obrero hay una proclama, creo que son 25, 30 puntos que es importante, pero no está acordado y lo estamos redondeando. Claro, pero entre la proclama, lo que se dice y lo que se hace, hay una diferencia grande, ¿no? No es proclama, hay compromiso de avanzar en esas líneas, si todo sale como queremos que salga y el pueblo argentino decide que a partir del año que viene, de diciembre, democráticamente, no haya más Macri en la Casa de Gobierno. ¿Masa estaría integrado también en esta mesa? Lo vamos a invitar, se ha hablado con él, él tiene hoy un discurso innovador, respecto a lo que tenía antes, a mí me parece importante que lo diga, hemos quedado, hemos creado así pequeñas subcomisiones de compañeros para ir a hablar con cada uno de los referentes que creemos que tienen que estar y a su vez estamos avanzando en la concreción del frente con los distintos partidos políticos que conforman Unidad Ciudadana o conforman la oposición hoy en la Argentina. Entonces, vale la pena hablar con el socialismo de Santa Fe, hablar con el socialismo en general, hablar con otras fuerzas que hoy aparecen de izquierda, otras fuerzas progresistas, obviamente que los vamos a convocar. Hay sectores del radicalismo, además del que conduce el compañero Leopoldo Moró, que han habido algunos contactos y se pueden integrar también y nos parece que bueno, este es el camino, sumar muchas voluntades, fijar reglas de juego claras, ser democráticos, es decir, si en la discusión acordamos nombres propios para las futuras candidaturas, bueno, Flor, sería muy lindo, si no, también sería muy lindo disputar una gran primaria, una gran paso porque se puede hacer y ahí elegir lo mejor para el país, entendiendo siempre que lo mejor es lo que la mayoría elige. Así que creemos que esto se va a dar, creemos que va a haber una reacción y una acción y una reacción. Lamentablemente para el país este gobierno no acierta una, es decir, es todo regresión, es todo bla, bla, todo globitos, todo ensayos de alegría, de toda esta cosa que no le ha venido bien al país, todas mentiras en definitiva. Por eso creo que hemos vivido una gran estafa electoral porque prometieron, no solamente no hicieron lo que prometieron, sino que hicieron todo lo contrario, ya que hablaba de fútbol Álvarez al principio, dijeron que el fútbol para todos no, pero que iban a ser jardines de infantes con esa plata, la verdad no sé cuántos habrán, yo no he visto ninguno. Bueno, así como eso, cientos de cosas que tienen que ver precisamente con la posibilidad de bienestar, digamos, de la mayoría del pueblo argentino. Hoy hay trabajadores angustiados porque no llegan a fin de mes, hay trabajadores que pierden el trabajo, hay tarifas altas, hay endeudamiento, hay bueno. Gioja, ahí acabamos de ver una encuesta que nos ubica a la Argentina dentro de la región, donde obviamente los números no son para nada favorables, ni los presentes, ni los futuros, pero hay una cuestión que es muy importante, la gente todavía en Argentina sigue apostando por la democracia, ¿no? Muy bueno, muy bueno. En Brasil que sí tuvo, digamos, también fue elegido un gobierno democrático, pero que tiene sus matices un poco complejos. ¿Usted cree que la Argentina, el argentino la está pasando mal? Sí, creo que mayoritariamente la está pasando mal. ¿Usted cree que la clase media o la franja de la clase media se ha achicado mucho? Me parece que estos gobiernos liberales trabajan para eso, ¿no? Para que ese gran colchón social que hay, o ese gran colchón que hay en la sociedad, que son los sectores medios, sean cada vez más flacos. ¿Para qué? Para que las mayorías sigan marginadas y las minorías que gobiernan sigan teniendo más. Es decir, que haya más pobres que tienen menos y haya menos ricos que tengan más. Lamentablemente esto se da, ¿no? Sí, está bien. Eso es así. Ahora, hay como una... A ver, primero hay que rescatar el esfuerzo para unir las partes dentro del peronismo. Me parece que es un esfuerzo importante, hace falta paciencia, hace falta, bueno, las cosas que hacen falta. Para juntar partes que por ahí son como muy irrenconciliables en algunos casos. Pero también me parece que hay como... Hay una incoherencia en la imagen que trasciende. Digo, por un lado se trata de unir, por otro lado se dice el presupuesto nacional es inviable. Pero por otro lado, tiene ustedes peronistas que apoyan el presupuesto o que van a ir a levantar la mano al libro cerrado, donde se sabe que el presupuesto lo que es, es ajuste, donde es ajuste para la gente, es ajuste para la educación, ajuste para la ciencia, ajuste para la salud. A ver, es el ajuste... A ver, es la recesión, es el Fondo Monetario Internacional, es la recesión que más allá del Estado, del otro lado, del otro lado, uno sale de los portones del Estado hacia afuera, uno encuentra a la gente, encuentra a las pymes destruidas, encuentra otra Argentina, que a lo mejor no es el microclima que se vive en las administraciones provinciales propiamente, sino que es el clima que es el que trabaja, el que produce, el que llena las arcades justamente de esas administraciones provinciales y nacionales. Y eso la está pasando mal. Ahora, ¿por qué se trasciende, por qué trasciende esa imagen incoherente desde el justicialismo que es la oposición? Ah, bueno, pero mire, a ver, definamos el tema incoherencia y definamos la tarea política. Se lo defino, yo le dije. No, la incoherencia... Senadores y diputados que apoyan y, por otro lado, discursos de dirigentes que no apoyan. Mire, el general Perón solía decir allá por la década del 60, cuando estaba exilado en Madrid, en Puerta de Iercio, y recibía a muchos dirigentes argentinos, solía decir, hay algunos que tendría que pegarle una patada en el traste, sin embargo, les doy un abrazo. Porque la verdad que la política de lo que se trata es fijar objetivos y tratar de sumar a esos objetivos. Si todos nos ponemos a mirar para atrás, a ver, ninguno está libre de algún hecho con lo que usted relata. No, no, pero yo estoy mirando para adelante. Lo que pasa es cosas ahora, tiene que ver con algunos intereses de provincia y demás, y tiene que ver, ¿sabe con qué? Que a lo mejor no vamos a lograr el 100% de la unidad. Es difícil. Pero que sea una mayoría importante, yo creo que va a alcanzar y va a servir para dar vuelta a esto y que en vez que los intereses chiquitos, los intereses foráneos sean el objetivo del Gobierno Nacional, los intereses del pueblo sean el objetivo del Gobierno Nacional. A mí me parece que hay que juntar todo lo que se pueda juntar, aunque hay algunos pecados de atrás, porque la verdad que ser juez no le gusta a nadie, lo que sí sirve es ver cómo sumamos, cuál es el programa, cómo hacemos para que ese programa se cumpla, cuáles son las garantías, porque el Durán Barbismo y Macri y compañía juegan al dividir y reinará, y lo hacen muy bien, porque el poder tiene resortes y elementos para hacerlo. Yo le conté, creo, la otra vuelta a una diputada del Chubut, que denunciaba en la propia Cámara, cuando se votó la reforma previsional, que su gobernador le estaba llamando por teléfono y le decía, mirá, me acaba de llamar un ministro que no vamos a tener plata para pagar los sueldos de diciembre ni el aguinaldo, por favor, sentate y votá a favor. Lo denunció, esto pasa, estas cosas pasan. Entonces, no se trata de, digamos, de denostar, se trata de sumar, y obviamente se trata de, en lo inmediato o en lo mediato, lo que estamos transitando, ser lo más coherente posible. Pero sin duda que la política es equilibrio para sumar, y ese equilibrio tiene que tener reglas de juego, y esas reglas de juego tienen que depender de un programa, de una historia, de un pasado reciente, que todo eso el peronismo lo puede mostrar, se puede demostrar, lo podemos mostrar. Entonces, a mí me parece que hay que sumar todo lo que se pueda sumar, y como decía don Eloy Camus, hay que tener una memoria selectiva, por ahí hay que acordarse de algunas cosas, y de otras no, y acordarse en su momento. No se trata de favorecer el remate de votos, ni mucho menos. Se trata de poder sumar lo que sea sumable, y tener en claro que esta suma es para construir y para terminar con un estado de cosas que hace que el país esté en emergencia. Bueno, puede que coinciden algunas cosas con usted. El tema es para adelante. Y para adelante, lo más importante, si ya pasó por diputados, ahora viene a senadores, el tema del presupuesto, y eso es para adelante, eso no es historia, eso es para adelante. Entonces, hay un sector muy importante del peronismo que no está de acuerdo con el presupuesto. Hay un enorme sector de la población que no está de acuerdo con el presupuesto. Sin embargo, se va a votar, y sin embargo ya tienen los números peronistas necesarios para salir adelante con el presupuesto. Ahora, ¿cómo se compadece esa construcción? Y no es pasado, es el futuro inmediato. Bueno, pero por eso yo creo que hay cosas que van a ir condicionando esta unidad, se lo digo de vuelta, no será el 100%. Nos va a costar muchísimo más poder coincidir con quienes voten el miércoles del presupuesto en nombre del justicialismo. El justicialismo oficialmente le dijo que no a este presupuesto. Y no dijo que no haya presupuesto, les dijo llévenlo y hagan uno nuevo. Esa era la postura nuestra. Y mire la historia como es. El presupuesto del 2016 fueron 160, creo. El 2017 fueron 150. Este presupuesto fueron 137. Es decir, cada vez son menos los que... Es decir, que vamos también avanzando en esto de poder juntar voluntades para enfrentar este modelo que le hace daño al país. Y este camino hay que seguirlo transitando. Y en el Senado ya no es el bloque de senadores que estaban todos, hoy que Pichetto levantaba la mano y decía una cosa y todo. No, no, hoy hay resistencia, hoy hay... Y lo digo sabiendo que no sé cuán grande es. Hay que hablar también con el sector que representa al Senador Pichetto, con quien hemos compartido largos años en épocas muy difíciles de la Argentina. Y bueno, son posturas, son tal vez intereses o son formas de ver la realidad que nos llevan obviamente a disentir. A mí me parece que el límite es gobernabilidad versus complicidad. Ahí está el límite, ¿no? Yo creo que el peronismo no puede ser cómplice de ninguna justa más. ¿Pero qué significa gobernabilidad? Y bueno, algunos dicen que lo hacen para la gobernabilidad, para aquella presupuesta... Yo entiendo que la gobernabilidad se da con los votos. Tantos votos positivos, tantos votos negativos y eso es la gobernabilidad. No, no, pero la gobernabilidad se va gobernando bien. Si usted gobierna bien, tiene gobernabilidad. Si gobierna mal, obviamente que la gobernabilidad va para atrás. La gente eligió a fulanos y menganos de oficialista y a los otros de oposición. Así es. Eso es gobernabilidad. Así es. Bueno, cada uno a su rol o no. Eso debe ser así. Lo que pasa es que hay algunos que interpretan que desde la oposición pueden dar determinados pasos, determinados movimientos que obviamente no coincidimos, que terminan favoreciendo a los que gobiernan. Bien. Y esto es lo que a nuestro criterio no tendría que pasar. Por eso cuando le digo reglas claras, bueno, vamos a ir viendo también porque hay cosas que no se pueden unir y bueno, no será el 100%. Pero lo que sí queremos es que sea mayoritario. Y en lo mayoritario creo que nos va a ir bien. ¿Cree que va a haber una gran paso en el justicianismo? Yo creo que va a haber una gran... Yo me imagino una gran paso, si es que no nos ponemos de acuerdo. Me imagino que en ese gran paso estamos acordando, y esto lo conversamos el jueves pasado, de que haya un sistema de proporcionalidad en las listas de candidatos, donde la minoría no tenga piso, cosas que puedan entrar todos los que participen en ese frente, o que sea un piso muy bajito, de manera que no haya un solo ganador, que ganemos todos, y haya un primero, un segundo, un tercero, que también va a ser parte, porque va a tener alguna representación dentro de ese gran frente que queremos construir. El frente todavía no tiene nombre. No tiene nombre, hemos hablado del frente patriótico. ¿Qué hemos quedado? Hemos quedado que el compañero Ginés González García, que es un viejo militante peronista conocido en San Juan, que fue embajador en Chile, y que trabajamos muchísimo por el túnel de Agonera con él, donde quedó prácticamente acordado el tema del crédito del BIDI, y demás con él, un gran compañero además, que él está vinculado, algunos publicistas, y demás, vamos a tener una reunión con ellos y vamos a acordar un nombre que, bueno, que sirva. Siempre pensando en esto, en lo que es, un gran frente opositor, básicamente, que tiene que ver con posturas distintas, a las actuales, para un país que tiene un camino distinto al ajuste y al endeudamiento, que es lo que hoy está pasando. Frente Nacional. Un Frente Nacional opositor, y ahí le vamos a poner un nombre. Bien, una pregunta. ¿Qué es el Partido Justicialista? Un partido político, ¿no? Un partido político democrático, bien. No funciona, funciona como puede, hoy está en la oposición. Tuvo un proceso complicado, ustedes lo conocen. Una noche una jueza se levantó mal, firmó una intervención, que la verdad que no tenía ningún sustento. Creímos en un sector de la justicia, por eso, con mucha paciencia y tragándonos un montón de sapos, seguimos un camino, que fue el camino de la apelación, que ustedes saben, y la Cámara Electoral, creo que no han ido a la Corte, porque iban a recurrir a la Corte, pero me parece que no han ido, resolvió lo que tenía que resolver, que era devolver a las autoridades legítimas el partido, lo recuperamos y estamos trabajando y mucho. Hemos iniciado una campaña de afiliación, hicimos el otro día un muy buen acto con los jóvenes, que llevaron no sé cuántas fichas de afiliación nueva. Creo que este martes o miércoles va a haber otro acto con compañeros de la provincia de Santa Fe, también afiliando. El jueves, después de la reunión, hubo un acto de los compañeros de la provincia de Buenos Aires, donde estaban los intendentes y demás justicialistas, los presidentes de los partidos justicialistas de los distritos de Buenos Aires, registrando firme y demás, para poder darle validez a la ficha que se llene y se afile. Hoy es más fácil afiliarse, porque no son cuatro fichas, son dos. Ya, es más fácil, es más práctico. ¿Tienen carta orgánica alguna, algo que los rija? ¿Alguna forma? ¿Cómo se define la autoridad? ¿Se ejerce la autoridad? Tienen carta orgánica, las autoridades duran cuatro años, esta fue electa en el año 16, 2016, perdón, termina en el 2020. Cuando se creó fue con mucho esfuerzo y entraron todos los sectores y los que no entraron hoy han entrado con la Mesa de Acción Política, de manera que creemos que hay una unidad posible, importante, y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, ¿no? Bien. con una prédica que tiene que ver con el pensamiento nacional, popular, con muchos celestes y blancos, del general Perón, de nuestra inmortal Evita, estas son nuestras banderas, la independencia económica, la justicia social, la soberanía política, que hoy están pisoteadas en la Argentina, que hoy no existen. Son esas las banderas que queremos, en base a medidas concretas, poder sacar después. Cuando decimos que hay otro camino, que es posible otra realidad para la Argentina, estamos diciendo que hay que levantar estas banderas que tengan que ver con los intereses de nuestro pueblo y no que estén mirando a cómo está el dólar, cuánto debemos, cuánto más, que cuándo sacamos un bono para endeudarnos cada vez más, porque en serio, de ajuste y de endeudamiento no se puede vivir. No, y tampoco se puede crecer. Tampero, mucho menos, al contrario, vamos a crecer mucho más, a decrecer mucho más de lo que sucedió. Este es el panorama. Pero la inflación, Pepe, la inflación este año, según el presupuesto del año pasado, iba a ser 10%, ya estamos en el 40% y faltan tres meses de computar. La verdad que... ¿Es responsable votar un presupuesto irresponsable? Yo creo que es una irresponsabilidad. Creo que... Mire lo que se dio, no se ha dado nunca, por eso a veces nuestra rebeldía lo estamos tratando de explicar. Este presupuesto no se discutió en particular. Prácticamente a libro cerrado. Bueno, y ahora va igual. Y ahora va como salió de diputado. Y entonces el argumento es que no, no, en el Senado no se abre, porque si se abre se demora. A ver, un presupuesto que no tiene nada que ver ni condice con la realidad. Son números inventados. Y además, ¿sabe qué? Mire, todo lo bueno decrece en partida. Lo que es obra pública, lo que es salud, lo que es educación, lo que es desarrollo humano, lo que es universidad, lo que es ciencia, lo que es técnica, todo eso decrece. Y sube lo malo. ¿Qué es lo más malo? El pago de los servicios y la deuda. Eso sube casi al 50% en este presupuesto. Lo demás bajan todo. Incluso bajan con los números iguales, sin considerar la inflación, al presupuesto vigente, al actual. Por ejemplo, el juro vivienda o viviendas populares decrece casi un 30% respecto a lo que estaba propuesto para el año 18, que tampoco se cumplió. Porque por ahí ponen partidas y no las ejecutan. Entonces yo negocio con vos. Si el voto da, te voy a poner la partida. Ponen la partida y después no la conceden. Es así. Sí, usted vio ahí en la encuesta que la gente mayoritariamente en Argentina cree en la democracia. Listo. Es muy bueno eso. Sí, es bueno. Yo tengo una idea de eso, Pepe. Sí, pero la política viene defraudando a la gente permanentemente. Es probable. Yo le pregunto, ¿por qué votamos a diputados y senadores? Mire, yo le voy a decir lo que pienso. Si son nuestros representantes o representantes de quién son... Los senadores son representantes de las provincias y los diputados somos representantes del pueblo de las provincias. Bien. Ahora le pregunto, si los senadores son representantes de la provincia, ¿qué significa? Significa que institucionalmente tienen que acoger a la voluntad de las provincias. Por ejemplo, si la Cámara de Diputados les hace un pedido especial que es la que representa al pueblo de San Juan en el gobierno provincial, porque hay autonomía, de que hagan tal cosa, los senadores tendrían que hacerlo. Ajá, tendrían que hacerlo. Tendrían que hacerlo, bueno. Ajá. A ver, nosotros representamos al pueblo de nuestra provincia, es distinto, pero creemos que en su mayoría el pueblo de San Juan no quiere que pasen las cosas que están pasando, no quiere que se le meta mano a mano al bolsillo al jubilado, no quiere que se haga demagogia con las pensiones graciares para discapacitados que todavía no devuelven, no quiere que el salario no alcance, no quiere que las tarifas se vayan por las nubes, no quiere que se apriete a la gente, a nuestro pueblo para pagar los servicios y la deuda. Esto es lo que no quiere y esto es lo que dice, lamentablemente, este presupuesto que votó diputado. Bien. Sigo, usted sabe que tengo problemas yo con educación democrática allá de... Parece que se la llevó a marzo. ...primero o segundo grado. Porque dice... Se la llevó a marzo. El pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Así es. Y yo por ahí es como que me cuesta encontrar los representantes a los cuales voté. O si no, ¿por qué me hacen votar a senador? Pero miren, yo creo... Yo creo que hay una idea que hay que... Se la quería decir. Este gobierno nacional no cree en la política ni cree, me parece, en la democracia. Por supuesto. Porque no dialoga con nadie. Porque es autoritario. Cuando no hay diálogo, cuando no hay política con mayúsculas, empieza la politiquería, la demagogia, la mentira. Que eso tiene que ver con el autoritarismo. Y eso es lo que pregona el gobierno nacional. Sus herramientas, ¿cuáles son? Un sector de la justicia, un sector de la prensa, enseguida una carpeta, enseguida lo ponemos en la tapa, enseguida hablamos mal, enseguida... Y hay una descalificación colectiva. Creo que son métodos indignos de la democracia. Eso no tiene nada que ver la democracia con eso. Entonces, los que gobiernan, partamos la base, Álvarez, que no ayudan a que la democracia sea cada vez mejor en la Argentina. Sí, a mí me parece que la representatividad está bajo cuestión. Sí. Hay dirigentes gremiales que representan a los trabajadores, pero terminan negociando a espaldas de los trabajadores. Es probable. Hay dirigentes políticos que dicen ser representantes de la gente, pero a la hora de que la gente le da el rol en el momento único y sagrado en que emite el voto. Le dice, vos vas a ser oficialista y vos vas a ser oposición. Esos roles... Se cambian los tantos. Se cambian los tantos. Entonces, sí, la gente cree en la democracia, pero representa a la gente. Y cumplí el rol que la gente te dio. En el momento de la elección la gente te dio. Y para mí esa crisis de representatividad hay problemas. Además, creo que hay una experiencia fuerte de un autoritarismo totalmente negativo y olvidable como el que hubo en la Argentina. Eso también ayuda a que creamos en la democracia porque los sistemas autoritarios partamos la base que no sirve ninguno. El mejor de los autoritarios es peor que el peor de la democracia. Esto tiene que ser así. Y sabe que otra cosa que no me quiero repasar. Día a día están resquebrajando el Estado de Derecho. Por supuesto. Cuando no se cumplen las leyes. Cuando el Parlamento saca una ley que venía disfrazada detrás de la reparación histórica para los jubilados como es el blanqueo y expresamente la ley dice que los parientes no pueden blanquear y un presidente autoritariamente con un DNU saca un decreto y dice si pueden blanquear en contra de lo que dijo el Parlamento está violando la Constitución. Está violando la Constitución. Y el hermano de Macri y el pariente de Macri y el cuñado de Macri y un montón de... han blanqueado un montón de recursos que no lo podían hacer que la ley no se lo permitía. Entonces juegan también a esta cosa. Se levanta un presidente una mañana y dice no hay más fondos solidarios de la soja para las provincias y saca un decreto en el C de Urgencia. La verdad que no lo pueden hacer y acababa de firmar un pacto fiscal. Acababa de firmar un pacto fiscal con las provincias. La verdad también me parece que hay falta de valor cívico democrático y valor político en la política. Estamos los argentinos mal por fracaso de la política. Estamos en esta situación en la que nos encontramos porque la política fracasó. Yo creo que en parte es así pero reconozcamos que los que están gobernando que tienen legitimidad pero no tienen mayoría tienen legitimidad pero hacen todo lo posible para que no haya democracia y para que la política se transforme en politiquería. No ganaron 80-20. No, no, para nada. Bueno, no ganaron 80-20. Y vuelvo a repetir el rol de los representantes. A fulano se lo eligió para oposición y a menganos para ser oficialista. Y ahí es donde debe discutirse la política. Tengo el orgullo de haber actuado en esa línea permanente. Miramos mucho Estados Unidos permanentemente y nos referenciamos mucho con Estados Unidos y a Obama le costó una enormidad sacar su proyecto de salud. Que este lo hizo para atrás. Y a este le costó un montón hacerlo para atrás y oponer su propio programa. ¿Por qué? Y porque los votos en Estados Unidos y yo no es que admire a Estados Unidos ni por cerca pero funciona las representatividades funcionan de una forma diferente. En este país está todo medio como trastocado medio como retorcido. Ojo, no de ahora. Hay que reconocer que en la época de Cristina Kirchner también el Congreso funcionaba y le llamaban la escribanía. La escribanía. Pero ¿sabe qué? Hoy el Congreso se ha transformado en la escribanía no del gobierno del Fondo Monetario Internacional que es peor. Pero ahí están los representantes que es peor que es peor. Pero a ver si no quieren analizar el presupuesto dicen no, no, vamos a aprobarlo al libro cerrado y juntan una mayoría donde hay algunos compañeros entre comillas que tienen interés y que vienen diciendo que hay que aprobárselo. La verdad que no tenemos herramientas. La única herramienta que tenemos es venir y decir y seguirlo diciendo de que no aprobamos leyes que tengan que ver con lastimar a nuestro pueblo que este presupuesto no sirve y que yo le diría que hasta le falta legitimidad porque al no tratarlo en particular me parece que hasta le falta legitimidad. De todas formas es un requisito para el Fondo Monetario y nada más. Obviamente. Letra buena de la patadría. Ahora, vamos a San Juan. Se adelantan las elecciones en San Juan. Sí. ¿Cómo está funcionando el partido? ¿Cómo es la comunicación entre el partido? Y aquí venía la pregunta anterior que yo le decía cómo está funcionando el justicialismo. ¿Cómo es la comunicación entre el partido justicialista provincial y el partido justicialista nacional? A ver, en San Juan hay un partido justicialista que somos autónomos, somos... Este país es un país federal, por lo menos lo dice la Constitución. Y en el tema de partidos políticos también. Hay un partido político provincial que preside el gobernador y es el que, bueno, toma medidas, hablamos de vez en cuando, sí, charlamos, vemos. Yo en su momento le dije que no... Me parecía que no... No tenía fundamento el tema de adelantar las elecciones. Él tiene algunos argumentos políticos que pueden llegar a ser entendibles, que él los ha dado a conocer. La verdad que no me parece que no es importante ponerse a discutir hoy si es bueno o es malo adelantar. Lo que hay que ponerse a discutir hoy es cómo hacemos para integrar a todas las fuerzas que son populares, nacionales y conformar también aquí en San Juan ese gran frente o reconformarlo si hay acuerdos y si nos ponemos todos el mameluco para trabajar por el triunfo de lo que es el peronismo en San Juan junto con los partidos que obviamente lo apoyan. ¿Es el mismo partido? ¿Es el mismo partido? Porque me dicen que no, es federal. El mismo partido pero tiene autonomía. Córdoba, el partido justicialista, el presidente es Schiaretti y el gobernador de Córdoba ha dicho que le va a aprobar el presupuesto. Por ese tema no lo podemos ir a intervenir. No, yo no estoy hablando de eso. No, no, entonces, lo que le estoy diciendo pero por suerte en San Juan todavía hay diálogo, estamos hablando, estamos viendo y queremos acordar queremos acordar de que haya un solo justicialismo en competencia que no hayan dos ni tres, que haya uno solo y que podamos sumar voluntades para tener un buen resultado. Si esto se da en buena hora, si no se da, bueno, también es lícito que... ¿Va a haber interno en San Juan? A ver, hay paso. ¿Hay voluntad para ser interno o hay voluntad para ser unido? Hay paso en San Juan, hay paso. Hay paso por ley, hay paso. Que van a ser, le han fijado la fecha y van a ser el 24 de marzo y la pasaron para la semana siguiente. pero ¿hay voluntad para ir con lista única o hay voluntad para ir con más de una lista? Depende de todo esto que yo le digo, depende de, digamos, la contención mayoritaria de quienes integran este espacio o de quienes integramos este espacio en un programa que encabeza hoy el actual gobernador, ¿no? Si esto se da en buena hora, si no se da, bueno, habrá espacio para armar otra estructura política y competir democráticamente, ¿no? Me quedo con la primera siempre, obviamente, porque esto es lo que estamos proponiendo, pero esto no significa que el tema esté ya definido, no, estamos conversando. Bien. Está muy belicoso, Álvaro Goyer. ¿Quiere que le pregunte algo yo? Pregunte. El día 22 de este mes va a seguir diciendo quiero que gane River, por tal y tal cosa. No, dije que era un error ahí. A mí me pasó lo mismo que usted, a mí me pasó lo mismo que usted, pero yo soy de Racing, que ganamos 3 a 0 ayer. Además de ver River Boca, me puse a ver Racing en el gimnasio de gris. No, venía muy, venía bastante molesto con el tema de los sindicalistas, este acuerdo, que, a ver, que bajan un paro o no tienen ni siquiera un plan de lucha cuando antes peleaban por ganancia, ahora no pelean por nada. Pero mire, Álvaro. Y lo veo a Daer, en dos fotos, discúlpeme, Gioja, porque usted metió el dedo en el ventilador. No veo a Daer negociando con el gobierno y lo veo a Daer negociando con el peronismo y con usted en una foto. negociando con el peronismo, Ahora explíqueme porque eso es una contradicción. Le explico, le explico con mucho gusto y le explicó, la explicaron ellos. Ellos dijeron que no soportan más Macri a partir del año que viene. Claro, y mientras tanto. Y que eso los obliga a tal. El criterio de ellos es poder, por lo menos, que sean 5.000 pesos, a mi criterio es poco, no hay que sacarlo, no es a cuenta de nada y tiene que ser, y además hay que ayudar a las pequeñas y medianas empresas que no lo puedan pagar. no son los 5.000 pesos más o 5.000 pesos menos. El problema es el estado de situación. El problema es la situación, el problema es la política. Ese es el problema. No son los 5.000 pesos más o los 5.000 pesos menos. El problema es la política. Mire, Mateo 14.1.6, Biblia, ¿a usted que le gusta la Biblia? No, no, no es que me guste, soy creyente. Es católico, a eso me refiero. Soy creyente. Es católico, es creyente. ¿Usted qué es creyente? Usted dice, le pregunta a los fariseos, los especialistas en la ley, a... Bueno, no, Jesús va a una casa donde están los fariseos y aparece un enfermo y Jesús le pregunta a los fariseos y era día sábado si lo podía curar o no. Los especialistas le dicen en sábado no se trabaja. Porque es sábado. El sábado es fariseos. Claro, porque es sábado. Y entonces lo trata de hipócrita Jesús a los fariseos. Le dice, si se te cayera un burro a un pozo, bien, que en día sábado lo irías a sacar. Porque es tu burro, porque te hace falta. Pero yo no puedo curar al enfermo. Bien, hay 44 millones de argentinos, la sociedad está enferma y tenemos que esperar hasta el 19, hasta el 10 de diciembre del año que viene. No, hay un sábado judío muy largo para los argentinos. Pero, a ver, a tanto están discutiendo los gremialistas sin comienzo más o sin comienzo menos. ¿Usted cree que hay alguien más que nosotros que quieran que esto se vaya? Pero se tienen que ir el 10 de diciembre porque esta es la democracia. Le hemos pedido en jeringosa, en inglés, en todos los idiomas que cambien. Eso no significa que no se pueden hacer cosas antes. Le hemos pedido que cambien, no cambian. Este cambio ha venido para darle la vida a la gente. Los que cambian son los peronistas, ellos están bien elegidos. El que cambia es el peronista. Pero a ver, Pepe, es el representante peronista el que cambia. Pero el que ha cambiado, el que está gobernando, que dijo que no iba a haber ajustes, que no iba a haber devaluación, que iba a haber fútbol para todos, que ha hecho exactamente todo lo contrario, que iba a proteger la industria nacional, que abrieron las importaciones para hacer tira a la industria nacional, los salarios controlados con una... Había paritaria al 15%, porque la inflación iba a ser del 10%, y resulta que vamos a llegar al 40%. Están elegidos para eso. Los que no estaban elegidos para eso son los gremialistas, los representantes del pueblo, que pertenecen al otro sector y que fueron elegidos por la oposición. Pero no me reduzca al absurdo, la culpa de lo que está pasando es de la impericia y de la avaricia de los que gobiernan la nación, no de la oposición. La oposición hace todo lo que puede. Que hay algunos opositores que creen que algunas medidas están bien y la apoyan, es cierto. Para mí se equivocan. Para mí se equivocan. Final. No, le hago una más y cerramos. Si no, tiene que tener la comida. Diputado, ¿usted le tocaría renovar 2019? ¿Cuáles son sus pretensiones para esta elección? La verdad que no lo he pensado. Sinceramente no lo he pensado. En serio, estoy metido en una vorágine. No lo he pensado, pero no me preocupa absolutamente para nada. Porque en última, qué sé yo, cargos van y vienen, van. No hay personas para cargos ni cargos para personas. Esto se tiene que dar en un marco, en un planteo general para que las cosas vayan lo mejor posible. En San Juan y obviamente en el país. ¿No vamos a ver entonces su faceta más política, más dirigiendo este justicialismo que en las boletas? No sé, la verdad que no sé. La verdad que no lo sé. No quiero anticipar y nosotros tenemos la celeste y blanca metida bien adentro y la bandera de San Juan pegada al pellejo. Así que en esa línea vamos a seguir siempre. Me quedo con una frase que dijo allá en el 2015 cuando dijo no me voy a quedar a trajer escarpines. No, o dándole de comer al gato. O dándole de comer al gato. Bien. Bueno, muchas gracias diputado por habernos acompañado en la jornada de hoy y usted no se vaya porque continúa con el diario 30, perdón, con el canal 35 en toda su programación y a la noche está Dinámica Informativa. Bueno, gracias.